Amigos, ¿qué creen? Me acaban de decir que Mamá Lucha abrió una agencia de trabajo. Así que vamos a ir a su compañía para ver de qué se trata. Acompáñenme. Amigos, estamos aquí con Edson Zúñiga, que ya estamos aquí en esta compañía de Doña Lucha. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? Tremenda, la verdad es que tremenda el estar haciendo oficios en la calle, el estar atendiendo al público. Es muy, muy fuerte. ¿Cuál fue tu experiencia más, la más bonita primero? Maestro de natación, maquillista de novias. Dicen que es difícil, ¿no? Dificilísimo. Y resulta que salí con buena mano. Ahí lo saben, por cualquier cosa aquí salen sus... ¿Qué otro? Bueno, de ahí fue vulcanizador, stripper. Eso fue horrible, eso fue horrible. Eso fue totalmente otra experiencia. Porque además, o sea, stripper y los demás compañeros eran venezolanos, brasileños. No, no, qué asco, tuvimos que dar dramamine para que no se vomitaran ahí en el lugar. Perfecto. Oye, ¿cómo fue este acercamiento? ¿Cómo te dijeron, oye, queremos que estés aquí en esta compañía, que vengas a trabajar? Pues la invitación la hizo directa a Lalo Suárez, el productor. Justamente él haciendo el equipo o reuniendo al equipo, me hizo la invitación. Me gustó mucho no estar encerrado en un foro. Yo no soy, no me gusta estar encerrado en los foros. Por eso es que yo no participo, si acaso como invitado, ¿no? Pero estar en la calle y atención al público me llamó mucho la atención. Totalmente otra experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, lo que decían los compañeros, te cambian todo el... De tu concepto, ¿no? Sí, de lo que la gente hace por nosotros. Y somos nosotros, muchas ocasiones somos muy malagradecidos. Somos groseros, déspotas, no, 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 no. Te cambia todo. Oye, y mientras estabas haciendo este tipo de acciones, la gente te llegó a reconocer o decía, oye, mira, ¿qué está haciendo ahí? Sí, y lo que comentaba Go, ¿no? Que la gente disfruta mucho como ese bullying al comediante, como... Eso que te digo de la pavimentada, no, 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 la carretilla la sobrecargaban. Yo no podía, de verdad, que yo estuve días y días, estuve adolorido por eso. Perfecto. Oye, pues invítanos a ver este programa, ¿cuándo sale? No se pierdan este 17 de marzo, comienza en el canal 5 a las 8, 8 de la noche, 9 de la noche, D.L. y compañía. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a ver a quién más nos encontramos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Amigos, ¿qué creen? Seguí dando vueltas aquí por la compañía y miren a quién me encontré. No nada más encontramos aquí a cómicos, sino figuras del internet. Pensé que decías que era Silvia Pinal por el abrigo, pero no, me lo encontré. No soy, no soy. Me lo encontré en el camarino que me pusieron aquí. Creo que lo olvidó en alguna película. Para traer el outfit, correcto. O cuando hacía Mujer Casos de la Vida Real. Hace como mil años. Hace como mil años. Pero bueno, acompáñame a ver esta triste historia que es entrevista, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, cuéntame, ¿cómo fue esta entrevista? ¿Cómo más bien cómo es entrevista, eh? ¿Cómo fue esta experiencia aquí en la compañía? O sea, ¿cómo llegaste aquí? Pues fue bien raro porque justo estaba como planeando qué hacer este año y a principios de ellos me marcaron de que, oye, fíjate que pues estaba buscando a Lalo Suárez para hacer un programa, de eso se trata. Me explicaron de lo que se trataba, que era obviamente hacer oficios y ponerte a prueba y es cómico y de repente luego hace un show de stand-up y hace el Canal 5. Yo dije, wow, es como un reto perfecto, son dos cosas que no he hecho. Y pues obviamente había escuchado de Lalo Suárez por Me Caigo de Risa, por... Ya lo conocía, lo conocía en Nexa cuando producí el programa Jordi. Y pues obviamente sabemos de otro rol y de mil cosas más que ha hecho Lalo. Entonces dije, ah, bueno, pues si vamos con gente como tal experimental en la tele, yo creo que pues te va a ayudar, te va a servir, te va a seguir sumando cosas para tu carrera. Perfecto. Oye, cuéntame un poquito de estos oficios. ¿Cuál fue tu favorito primero? Ah, mi favorito, de eso nunca hablamos, fíjate, qué buena pregunta. Siempre dicen lo malo, yo quiero saber. ¿Cuál sufrieron y cuál lloraron? ¿Cuál fue el bueno? Bartender, porque uno, me encanta la mixología y dos, el chupe, claro, de que obviamente me la vivo en la fiesta. Entonces, esta oportunidad de poder aprender a hacer algo y además tomar, es yo creo que algo bueno. Oye, ¿y la gente sí te llegó a reconocer? Decían, ah, mira, yo sé quién es él. Sí, de hecho, afortunadamente a la persona que me tocó tatuar, porque sí realmente tatúo a una persona, todas las cosas lo hacen real, pues es una persona que ya consumía mis contenidos. Entonces, es que me gusta decirle fan, pero un seguidor. Y gracias a eso, yo creo que no se levantó en algún momento y me golpeó, porque yo no podía meterle bien la aguja para marcar y cuando le metí la aguja bien, se atoró incluso la aguja en su piel y él brincó y te pido una disculpa, carnal, pero mira, pues ahí está mi sufrimiento, de que ahí está el tatuaje que yo me hice, que es un perrito corriendo. No le van a encontrar la forma. ¿A tracto? ¿De cuándo? Luego se los enseño bien, pero sí. Oye, y por ejemplo, esto de tatuar, ¿no te dejó como alguna secuela? O sea... Porque la gente grita. Sufrí, sufrí mucho, pero no más que el güey que lo estaba tatuando, eso fue lo bueno. Pero sí sentía, fue lo único donde sentí así gota por gota de sudor recorriendo mi espalda. Sí, realmente, ese sí lo sufrí mucho y estaba a punto de decir no, pero ya después como lo tomé como a broma y luego me tocó perforar a alguien del oído sin maquinita, o sea, con una aguja y eso lo hice perfecto. Bueno, y perfecto, y para que la gente sea pendiente, ¿qué otros oficios vamos a poder ver ese martes que se estrena este programa? Pues míos, es árbitro, bartender, la balosa, hay uno que no salió de una pescadería, no sé si debería decir esto o no, y me falta uno. Bueno, véanlo, porque también todos los de los demás están bien buenos. Perfecto, entonces, ¿recordar cuándo podemos ver este programa? Es martes 17, canal 5. Perfecto, amigos, pues vamos a seguir viendo a quién nos encontramos. Amigos, ¿qué creen? Venía por aquí y me encontré a Goncuriel. Sí, qué buena onda, ¿no? Sí, ya no se acordaba de mí, amigos. Sí, lo dices como si fuera la gran cosa, ¿qué creen? Me encontré a Goncuriel y la gente decía, ok, este... ¿Quién será? Qué buena onda, qué gusto verte. Sí, que por cierto, si no saben quién es Goncuriel, no saben lo que hacen, por aquí van a ver un video con una entrevista que ya le habíamos hecho de todo lo que hace. Pero ese no es el tema aquí, amigos. Aquí es que ahora ya lo veo haciendo otra cosa. Así es, y no solo otra cosa, sino muchas otras cosas, porque el proyecto de D.L. y compañía es, bueno, como quizá ya sepan, es un programa donde los comediantes tenemos que hacer oficios y luego hacer comedia de cómo nos fue haciendo el oficio, pero la magia es que realmente estamos haciendo el oficio. Entonces, ahí donde yo estaba muy cómodo contando chistes en un escenario o conduciendo un programa, de pronto tengo que estar poniendo tabiques en una construcción o cargando garrafones o jalando un diablito a las 5 de la mañana en la central de Abasto y realmente haciéndolo y no he dormido. Pero fue una cosa muy especial. Aquí hay una cosa, todo el mundo pregunta que qué fue lo peor de todo esto, pero yo digo, a ti debe haber algo que te gustara. Qué bonita pregunta, te lo agradezco mucho. Tienes razón, nos están preguntando todo lo contrario. Para mí lo más bonito fue, más que cuál chamba, porque todas me parecieron que tienen algo valioso, lo que más me gustó de todo esto fue poner en perspectiva a la gente que trabaja tan duro por tan poco todos los días. Y, por otro lado, como experiencia personal, cuando fui payaso de fiesta infantil, porque yo llegué y dije, yo entiendo que esto es mucho comedia de errores, o sea, entiendo que va a ser divertido para la gente ver cómo tronamos de repente. Claro. Cómo fracasamos, cómo se nos caen las cosas o lo que sea. Pero yo dije, esta chamba no, no quiero que sea así, porque realmente era una fiesta infantil de un niño de verdad, de siete años, que estaba emocionadísimo, ilusionadísimo. Ay, ¿qué hora llega el payaso? Y no sé qué. Y yo de, ay, yo soy. Y ya me enseñaron a maquillarme, todo ahí lo van a ver, pero yo dije, esta sí la tengo que hacer bien, porque yo no quiero arruinarle el cumpleaños a un niño. Llegué con toda esa determinación, dije, este va a ser un gran show de fiesta infantil. Y no lo logré, sí traumea al niño, porque no funcionó el show. No, no se crean, ahí lo van a ver, ahí lo van a ver. Porque justamente, o sea, ser cómico, dicen, no es fácil hacer reír a la gente, pero los niños es un público difícil. Mira, yo he estado en shows donde hay mucha gente borracha, ¿de acuerdo? Y interrumpen, gritan y todo eso. Y ves aquello que dicen de los niños y los borrachos, siempre dicen la verdad, pues también tienen algo en común, arruinan los shows. Entonces, controlar a los niños, todavía al borracho le pones un calladón. Pero a los niños. Pero a los niños que ya se fue corriendo para allá y uno grita, uno llora, otro se te pone aquí, quiere hacer show contigo. Fue la mejor experiencia que he tenido hasta el momento y sería imperdonable que se lo perdieran. Perfecto. ¿Y pues cuándo podemos ver estos episodios? Esto empieza el martes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Va a ser de lunes a jueves, pero empieza el martes porque el lunes es puente y no podíamos romper la bonita tradición de Canal 5 de en puente poner mi pobre angelito. Titanic. Titanic. Perfecto. En Canal 5. Amigos, pues yo me vine a dar una vuelta por aquí por Televisa y ¿qué cree, doña Lucha? Es que yo no tengo trabajo. Ay, Fabi, qué barbaridad. No te preocupes, pero veo que hablas y hablas y hablas. ¿Podrías contestarme el teléfono? No, yo creo que sí, porque fíjese que me dijeron que usted es muy buena para dar trabajos. Pues en eso andamos, hija. Humildemente estoy ahora, soy una mujer empoderada, una mujer que levanta esta empresa, esta compañía. Desde sus cimientos, ¿no? Sí, claro, claro. Como mujer luchona que soy. ¿Qué necesito yo para poder estar aquí en su compañía, doña Lucha? Bueno, pues primeramente que estés dispuesta a que yo te mande a diferentes oficios para descubrir tus talentos en potencia, que seguramente tendrás otros. Mis talentos como ocultos. Sí, seguramente a veces no sabemos hasta que nos vemos en la chamba y ya decimos, ah, caray, pues no sabía que sí soy buena para esto. Sí sabía hacer tortillas. Ándale, así. Perfecto. ¿A quién más podemos ver aquí en esta compañía? ¿Con quién voy a poder trabajar? Bueno, pues podrías trabajar aquí en esta compañía, están Goncuriel, Manuna, Giotz, que son estos nuevos que están doperos y youtubers, ya sabes, Marcela Lecuona y Lale Rivera, este, y también tenemos de la vieja guardia, ¿verdad? Como el Exxon Zúñiga, como el Javier Carranza el Costeño, este, como Hugo Alcántara, este, mejor conocido como el Indio Brian, pero este, bueno, este no es tan de vieja guardia, este está, está hasta la mitadcita. Anda por aquí. Ay, perdón, Bárbara Torres y también Dalila Polanco. Perfecto. ¿Cuál cree que sea la necesidad de crear trabajo para la gente? Bueno, es que como les dije, la crisis nos pega a todos y aunque la comedia es muy gratificante en muchos sentidos, pero pues también la papa, ¿no? Hay que buscarle por otros lados. Perfecto. ¿Y cuándo vamos a poder ver este programa para que la gente se vaya inspirando a querer trabajar de un oficio? Lo vamos a ver a partir del 17 de marzo a las 8.30 de la noche por el canal 5. Perfecto. Entonces, pues aquí voy a venir con mi currículum para que me pueda dar trabajo. Sí, con mucho gusto, mamacita. Vas a ver que sí. Ay, muchas gracias. De nada. Y bueno, amigos, ya escucharon aquí a Doña Lucha. Vengan, vengan a ver este programa y pues a ver qué me pueden hacer a mí. Claro, con mucho gusto. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Subimos material muy interesante todos los días. ¡Suscríbete al canal!